¡Suscríbete! Oye, ¿y quién me va a contar de qué iba el play va? El play va va de que somos tres ardillas que estamos buscando una casa en la que vivir. Entonces, nos encontramos con un bosque y encontramos un árbol en el que vamos a hacer nuestra casa. Muy bien. Y a ver, ¿a quién tenemos que dar las gracias por el vestuario? A Julio y a Andrea. ¿Y el decorado? A las mamás. ¿A las mamás? Y los papás. ¿Y los papás? Vale. Bueno, contadme cómo han ido los ensayos. Muy bien, la verdad. O sea, todo muy bien. ¿Ha habido algún paso así difícil o algo? Sí, el de... así. Ah, vale. El de abrir los brazos, ¿vale? De todas maneras, yo os he visto muy coordinadas y lo habéis hecho muy, muy bien. ¿Alguna anécdota que contar? No. Bueno, sí. A ver, estábamos un día ahí en la falla y de repente estamos así. Y me ha pasado lo mismo que en el escenario, que he roto esto. Nadie se ha dado cuenta. Bueno, y a ver, si tuvierais allí al jurado, ¿qué le diríais? Que nos hemos esforzado mucho y que nos gustaría, pues por lo menos ganar algún premio. Muy bien. Y os habéis tenido que levantar muy pronto para maquillaros y todo eso. Sí, sí, sí. ¿A qué hora os habéis levantado? A las seis. Madre mía, madre mía. Bueno, ¿lo habéis pasado bien? Sí. Pues eso es lo más importante. Bueno, por nada, continuamos con más entrevistas. ¡No os mováis! Adiós. Adiós. ¡Gracias!